Buenas tardes, buenas noches, señores, ¿cómo le va? Ven y pagos son alegres, ustedes como serán. Yo cantan al alba, yo canto al amanecer, ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. Ay, luna, los diablos son de adentro, los espejos dan reflejo de lo nuestro que nos demó. Con la que teje la noche fría de la quebrada, anda procurando poncho pa' abrigar su soledad. Malmita que no dormía encontró la solución. Se ha armado aquí de coraje y ha condesado su amor. Ay, puna, habitante del silencio, vida escondida en los cerros. Hay estrellas, cielo negro. Si vivo estando dormida, sueño de amores será. Lo que teje la noche fría de la quebrada, sueño de amores será. Lo que teje la noche fría de la quebrada, sueño de amores será. Y ya está pariendo coplas. Es de cantar y bailar hasta que la muerte llegue. Mi cuerpo ha de estar tendido y mi corazón alegre. Gracias por ver el video